El Museo de Intiñán dedica además gran parte de sus instalaciones a las culturas indígenas del Ecuador y a todo lo que las rodea, y en particular a la cultura de los Shuar, bautizados por los españoles como jíbaros, los indígenas inconquistables, reductores de cabezas. ¿Vos queréis saber el procedimiento? No, no mucho, pero bueno, voy a tocar explicar. Por si acaso me tengo que hacer una cabeza. En la parte de ahí vemos el procedimiento. Primero les mataban a sus enemigos, luego les cortaban la cabeza. Comenzaban con cuchillas calientes a desprender la piel. Después de lo que sacaban todo, hablando de ojos, lengua, dientes, huesos, cerebro, toda la masa encefálica, dejando solo una funda de piel con el cabello y cartílagos de la nariz y de las orejas. Esto cocinaban en diversas plantas, como tipo baño maría, comenzaban a reducir la piel y haciendo esta técnica para la preservación. Luego cocían la boca, suturaban la boca porque creían que el espíritu iba a escapar e iba a cobrar venganza. Luego colocaban piedras calientes y arena caliente para poder quemar las partículas grasas. Sacaban las piedras, la arena quedaba totalmente vacía y al final la persona quien lo había realizado se colocaba como un collar en la parte del pecho. ¡Suscríbete!